... ...verdad que ahora mismo en un escenario... ...también con el tema de la guerra y tal, tan así... ...y después de la mala experiencia que su propio partido ha tenido... ...en Castilla y León con un adelanto electoral... ...que no estaba justificado y mira cómo ha salido... ...hombre, yo creo que la alternativa conservadora... ...que es decir, oye, vamos a tirar esto para atrás y acabar la legislatura... ...tiene más posibilidades de que sea finalmente la que triunfe... ...pero bueno, nosotros estamos preparados por un escenario de junio también... ...de convocatoria electoral, sabemos perfectamente... ...que la realidad a veces no es ni blanco ni negro, hay muchos grises... ...y entonces ya como que no se presta atención, oiga, usted tal o tal... ...y cuando intentas explicarlo dices, no, ya esto es muy largo... ...ya me canso, prefiero un tuit, y tú dices, pues mire usted... ...hay problemas complejos que no se explican en un minuto... ...sino que hay que argumentarlos, y eso parece que no cotiza... ...digamos, al alza, yo soy un político creo que bastante diferente... ...a esta forma de entender la política, desde la confrontación... ...el ruido, a mí me ha ido bien intentando analizar los problemas... ...hacer propuestas para resolverlos, e intentar generar confianza en la gente... ...pero primero no diciéndoles algo que no sea verdad... ...o simplemente lo que quieren escuchar, sino intentando entrar en el fondo... ...que es relevante, yo estoy en una estrategia en la que para poder ser... ...una alternativa al actual gobierno, quiero desmontar las mentiras de este gobierno... ...es decir, lo que parece ser un gobierno que no lo ha hecho tan mal... ...que es como ello se define, yo quiero explicar que es un gobierno... ...que está haciendo las cosas mal, por acción en unos casos... ...y también por omisión en otras, es decir, no gestionar hoy día... ...los fondos europeos, estar a un 40% en la gestión de los fondos... ...que terminan el año próximo, los fondos que había que haber gestionado... ...estos años atrás, durante toda la legislatura, me parece muy grave... ...estamos perdiendo oportunidad de generar empleo, vamos a tener que devolver dinero... ...al Estado y a la Unión Europea, los socialistas hemos comprendido... ...algunos de los errores por los que no pudimos continuar en el gobierno... ...por los que perdimos apoyo electoral, creemos claramente que hay que hacer... ...cosas nuevas en Andalucía, que hay que hacer reformas que no se han hecho... ...que hay que hacer asignaturas pendientes que no se pudieron ejecutar... ...y esto no significa que no esté orgulloso de tantas cosas como se hicieron... ...cuidado, que es que a veces se confunden o no, pero lo que yo no soy es complaciente... ...es decir, yo no me presento para vivir de las rentas de otros años... ...en este caso de mi partido al frente, creo que estamos en 2022... ...después de una pandemia, con una situación de amenaza... ...en a la seguridad, a la economía, a los ciudadanos, por el tema de la guerra... ...con la necesidad de una recuperación económica que transforme nuestra economía... ...que la digitalice, que aproveche pues nuevas fuentes de energía... ...que apueste, digamos, por una sociedad más inclusiva, por los jóvenes... ...por lo tanto tengo que hacer muchísimas cosas nuevas, propuestas diferentes... ...y claramente vengo a eso, a hacer un proyecto nuevo, sino que alguien... ...buscó ese aplauso y que alguien quiso inmortalizar como forma de compensar... ...una opinión pública que claramente, y yo creo que el PP debería... ...sencillamente de reconocerlo, opina que la sanidad pública está peor... ...y que la atención primaria y que el propio hospital de Osuna... ...o que los cambios que se han hecho respecto a salud mental en Osuna... ...pues han perjudicado a los vecinos de esa zona, ¿no? Entonces, en vez de admitir que hay un problema y que, oye, vamos a arreglarlo... ...hay esa soberbia y esa propaganda de querer decir... ...no hay ningún problema porque me aplaudieron en una escalinata... ...eso es una muestra del gobierno que tenemos... ...el fondo que tienen que pesar los andaluces para los próximos años... ...queremos seguir invirtiendo en sanidad pública, eso significa más recursos... ...y si sencillamente nos conformamos con una sanidad... ...que tú llames a tu médico de familia y te dé una cita para 72 horas... ...pues mire usted, la cita en una atención primaria o es en 48 horas o no funciona... ...porque si no la gente se irá a la sanidad privada. Y mira por dónde, la primera decisión que le toca tomar es... ...si le dice al señor Mañueco que no puede gobernar con Vox... ...y por tanto que no autorice ese pacto, cosa que puede hacer como Dirección Nacional del Partido... ...no nos olvidemos, o sea que Feijó perfectamente podría haberle dicho a Mañueco... ...ese pacto de gobierno no se firma. Y sin embargo no lo ha hecho, ¿por qué? Porque sabe perfectamente que esa es su única alternativa de gobierno, no en Castilla y León... ...en muchos otros territorios o lo mismo, porque Vox no es un partido cualquiera... ...es un partido que viene a romper, por ejemplo, el sistema de nuestro Estatuto de Autonomía... ...que no cree en Andalucía ni en su autogobierno... ...que sencillamente cuando escucha el himno de Andalucía se da la vuelta, se da la espalda... ...entonces ese es un partido, todos y cada uno de ellos con el señor Abascal que defendían... ...que Putin era un gobernante de primera, en el que reconocían un estadista de los gobiernos y tal... ...y en el que además, fíjese, y un elemento no menor, en el que además reconocían que era el único líder... ...que estaba en contra del proyecto europeo, del proyecto de la Unión Europea... ...que es la causa por la que Putin está haciendo esta guerra... ...para intentar desestabilizar, fragilizar el gobierno de la propia Unión Europea y el proyecto europeo. Eso lo respaldaban y lo respaldan Vox, por tanto, ¿quién está más cerca de Putin, de sus ideales? Pues sencillamente la extrema derecha europea y española, que se reunía con él y que le alababa en este caso. Entonces, antes he trabajado y tengo conciencia como andaluz de lo que tiene que ser un proyecto político para Andalucía... ...y por supuesto, trabajaba por Sevilla, en mi ciudad, por un proyecto municipal. Al final se han cruzado los dos caminos, ¿no? Y yo he preferido optar en vez de por la comodidad o por dar la cara con mis compañeros. Mis compañeros y compañeras han considerado que yo podía liderar este proyecto en esta nueva etapa del PSOE... ...y yo sencillamente me he puesto a disposición. Yo creo que es una posición generosa, pero también es una posición que entiende que el momento no es fácil... ...y que hay que remontar las encuestas, es decir, una circunstancia en la que ya te vas a enfrentar a unas elecciones... ...sin ser gobierno la primera vez, en la que el PSOE de Andalucía se enfrenta a unas elecciones autonómicas... ...sin ser gobierno en Andalucía, y además lo hace sabiendo que hay situaciones pendientes todavía de resolución judicial... ...y sobre todo una estrategia terrible de difamación del legado, en este caso de los socialistas de Andalucía... ...que creo que es evidente en todos los rincones del territorio, y de negar por otra parte también lo que es la realidad... ...de una Andalucía que no se parece en nada a la de hace 30 o 40 años, cuando empezamos a gobernar. Entonces yo vengo, por un lado, a echar a la derecha del gobierno de Andalucía... ...y por supuesto a poner muy lejos a la extrema derecha, así de claro. En segundo lugar, vengo a reivindicar también lo bueno que hayamos hecho los socialistas... ...y por tanto a reivindicar la imagen del PSOE de Andalucía y el legado, insisto, reconociendo los errores y las cosas que no hicimos bien. Además que el Partido Popular seguramente tendrá mejores encuestas que la que nosotros podemos tener en este momento... ...pero no se han convocado las elecciones y yo sigo pensando en que voy a ser capaz de convencer a los andaluces... ...en que el mejor proyecto de gobierno para Andalucía no es el PP con Vox, es el del PSOE. Esta es mi apuesta y para eso tengo el tiempo que por cierto quiera darme el señor Manuel Bonilla... ...que es el que decide cuando convoca, pero yo soy optimista, claro que lo soy. ¿Por qué?